El acto de escrutinio pone fin al proceso de elecciones en Cuba. Se cierra así el ejercicio más importante de la democracia en el país, que una vez más da fe de la libertad de los cubanos, para elegir a quienes los han de representar en cualquiera de las instancias de gobierno. Muchas miradas sobre una urna. Es un acto público. Observan vecinos del lugar, pasantes casuales. El escrutinio marca uno de los momentos de mayor transparencia. Se juega justo a las seis de la tarde toda la democracia de un proceso. Que desde octubre pasado da fe de que aquí eligen las voluntades de los cubanos. El momento más importante, digamos el momento crucial de las elecciones, pues es donde se evidencia la veracidad y los resultados de dicho proceso que tiene lugar en este momento en nuestro país. Es el que demuestra recientemente el carácter limpio, transparente y democrático del proceso. Las imágenes que reproducimos en este reporte pudieran ser las de cualquiera de los 29.957 colegios electorales. Que hoy funcionaron como centros de votación. Primero se cuentan las boletas emitidas para la selección de los diputados al Parlamento. Y luego las correspondientes a los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular. Es una experiencia que yo sentí, que fue mi primera experiencia para votar. Y fue el momento que yo pude ejercer mi derecho a voto para elegir a los candidatos a representar a mí en el gobierno. Para mí significa democracia. Porque es donde tenemos la posibilidad de elegir y votar por todas las personas que reúnen condiciones y que pueden representarnos a nosotros en todos los niveles. Desde la mañana, bajo la lluvia y el clima semi-invernal que ha acompañado esta jornada de elecciones, en consultorios médicos, centros deportivos, escuelas o policlínicos, han funcionado las distintas instancias de las elecciones. En el Vedado, muy cerca de la céntrica avenida Boyeros, los vecinos de este colegio electoral se han regalado una imagen rejuvenecida de José Martí, punto de mira de la democracia cubana. Los electores en general se sienten sorprendidos cuando ven este cuadro que no existe. Este es un local que era un consultorio de médicos de la familia, ahora pasó a otra función y generalmente no hay este tipo de adornos aquí. Entonces tuvimos la iniciativa de colocar el cuadro Martí en el colegio electoral. Los vecinos de este edificio son personas muy incorporadas a la cultura y incorporadas a la política actual de la revolución. Y como sé que Martí es el símbolo central de la democracia cubana. Es lo mismo que fue el autor intelectual de todo el proceso de elecciones que hay en Cuba, la constitución, recuerda que Martí decía, yo creo que la ley, la reforma, la dignidad del hombre. Y eso se cumple con todas las elecciones de este tipo que se celebran en el país. Son las peculiaridades de las elecciones en Cuba, un proceso donde participan todos, no importa que no estén en mesas electorales. Votar es suficiente. No hacen falta novedosos sistemas de votación ni conteos por computadora. Lo hacemos a mano, así es más confiable. Ante la mirada de todos, hasta de los visitantes casuales, se tiene claro que por la transparencia de un sistema electoral se puede definir la democracia de un país. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.